Bueno, para nosotros, yo trabajo en la División de Desarrollo Económico y para nosotros es un placer estar participando en este evento. En primer lugar, por el programa para empezar y atenernos a la hora, las primeras palabras van a ser de bienvenida por parte de Daniela Truco, quien es oficial superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social aquí en la CEPAD. Daniela. Muchas gracias, Ramón. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos aquí presencialmente y a quienes nos acompañan por la transmisión en línea en el evento Desigualdades, Inclusión Laboral y Futuro del Trabajo en América Latina, en el que se abordarán y discutirán los principales mensajes de la publicación del mismo nombre. Hay publicaciones, hay disponibles para quienes no la tengan y también está disponible en línea. Esta publicación fue desarrollada con el apoyo de la Fundación Ford y es resultado del trabajo conjunto de cuatro divisiones de la CEPAD. Está la División de Asuntos de Género, que esperamos que llegue prontamente. La División de Desarrollo Económico, Ramón nos acompaña en su representación, y el celular de la División de Población, con Fabiana, que está aquí también acompañándonos. Y finalmente la División de Desarrollo Social, que ha sido la división coordinadora de este proyecto, y el libro y este trabajo fue coordinado y editado por Mariana Huépe, que también está aquí recién. El libro analiza los desafíos de inclusión laboral en el contexto del futuro del trabajo, con un foco en aquellas poblaciones que se encuentran en los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social en la región. En particular, con foco en mujeres, jóvenes, personas afrodescendientes y pueblos indígenas. En general, estas poblaciones enfrentan mayores desafíos de inclusión laboral, es decir, enfrentan importantes barreras para acceder al mercado laboral, y cuando lo logran, se encuentran solo representadas en sectores y empresas de baja productividad que crean en su mayoría trabajos informales que limitan su acceso a la protección social. Las economías y mercados laborales de la región están implementando un periodo de gran incertidumbre e importantes transformaciones, entre las que destacan los cambios asociados a, en primer lugar, la reconfiguración de la globalización económica, la cuarta revolución tecnológica, el envejecimiento poblacional, los desplazamientos migratorios y la crisis medioambiental. Las desigualdades que caracterizan el funcionamiento de los mercados laborales de la región no solo corren el riesgo de profundizarse, sino que se implementan medidas para apoyar, proteger y preparar a las personas y comunidades para que puedan enfrentar adecuadamente las transformaciones del siglo XXI, sino también pueden funcionar como importantes obstáculos para que la región enfrente adecuadamente estos cambios y pueda beneficiarse de las oportunidades que surgen en este nuevo contexto. De esta manera, y considerando la crisis en cámara lenta que ya experimentaba América Latina y el Caribe desde antes de la pandemia, en términos de desigualdad y crecimiento, se requiere urgentemente abordar las desigualdades que caracterizan los mercados laborales, no solo porque esto es indispensable desde un enfoque de derechos, sino que también porque no hacerlo resulta un impedimento fundamental para avanzar tanto a un desarrollo social inclusivo como a un desarrollo económico sostenible. Las políticas que se implementen hoy definirán las trayectorias de desarrollo de los países en el futuro. En este contexto se necesitan políticas transformadoras que aborden los nudos estructurales que limitan las trayectorias hacia sociedades más productivas, inclusivas y sostenibles. En este contexto, la promoción de la inclusión laboral, es decir, la promoción de un mayor acceso al mercado laboral y de un acceso con mejores condiciones y derechos laborales, se torna imprescindible para abordar los desafíos de desigualdad y activar los motores de desarrollo económico y social de la región. Avanzar hacia la inclusión laboral de todas y todos requiere una estrategia integral que tenga en el centro a las políticas de mercado laboral y a los ministerios del trabajo y que articule también esfuerzos macroeconómicos y de desarrollo productivo, políticas institucionales y políticas de desarrollo social, entre ellas la protección social, educación y formación técnico-profesional y por eso estamos aquí hoy día en nuestra conferencia con ministerios de desarrollo social también presentando este libro. Es necesario construir pactos amplios entre los distintos actores del desarrollo bajo el entendido de que los mercados laborales son un elemento central para disminuir la desigualdad, promover la movilidad y cohesión de nuestras sociedades, así como también fomentar cualquier estrategia de desarrollo social inclusivo y crecimiento económico y sostenible. Esperamos que esta publicación entonces sea un aporte para destacar el rol fundamental que cumple la inclusión laboral y la disminución de las desigualdades en la promoción de transformaciones que nuestra región necesita para realizar de cara a las importantes tendencias de cambio que caracterizan a este siglo. Muchas gracias. A continuación va a haber una presentación del documento que estamos mostrando. En particular serán dos videos que resumen los principales mensajes de la publicación. Esperemos un segurito mientras se acomodan unas personas que están aquí entrando a la sala, por favor. ¿Puedo dar una sesión? ¿No? ¿Sí? Sí. La inclusión laboral permite estudiar los procesos que intervienen en la inserción de las personas al mercado laboral y en las características del trabajo al que acceden. Los mercados laborales de la región están atravesando importantes transformaciones económicas, tecnológicas, demográficas y medioambientales que configuran lo que se conoce como futuro del trabajo. La publicación analiza la inclusión laboral en el contexto del futuro del trabajo entre las mujeres, jóvenes, afrodescendientes y pueblos indígenas de América Latina, quienes enfrentan diversos obstáculos para beneficiarse equitativamente del desarrollo. Debido principalmente a la desigual distribución de las tareas domésticas y de cuidados, las mujeres tienen problemas para acceder al mercado laboral y cuando lo hacen, están sobre representadas en sectores económicos con menor valoración social. En comparación con la población adulta, los jóvenes participan desproporcionadamente en empleos de baja productividad e informales y presentan importantes desafíos en la transición de la escuela al trabajo. Las poblaciones afrodescendientes y los pueblos indígenas sufren exclusiones históricas en la región que se materializan en severas limitaciones para el desarrollo de sus economías propias y sus planes de vida, así como en obstáculos para acceder a empleos en condiciones de trabajo decente. La CEPAL ha destacado como el nivel socioeconómico, género, ciclo de vida, territorio y condición étnico-racial se entrecruzan y configuran núcleos duros de exclusión que se manifiestan en los mercados laborales. Las nuevas tendencias asociadas al futuro del trabajo hacen un llamado inminente a abordar estas desigualdades para que todas y todos puedan contribuir a afrontar los nuevos desafíos económicos, tecnológicos, demográficos y medioambientales y para que la región pueda aprovechar las nuevas oportunidades e implementar modelos de desarrollo inclusivos y sostenibles. ¡Gracias! América Latina América Latina enfrenta una doble trampa de bajo crecimiento y alta desigualdad que en un contexto de rápidos y complejos cambios tecnológicos, demográficos, ambientales y socioeconómicos, llaman a implementar políticas transformadoras en las que participen los distintos actores del desarrollo con sus conocimientos y capacidades. La inclusión laboral es un motor fundamental para la reducción de la desigualdad, el aumento de la cohesión y movilidad social y el desarrollo económico. La publicación propone una estrategia combinada para fomentar la inclusión laboral que incorpore, entre otras, políticas de desarrollo productivo para reducir la heterogeneidad estructural, fomentar la transformación tecnológica y la transición justa y crear más y mejores empleos. Políticas de institucionalidad laboral para crear un marco que rija las relaciones entre quienes emplean y quienes están ocupados u ocupadas estableciendo condiciones de trabajo decente. Políticas de mercado laboral enfocadas en grupos específicos que incorporen políticas activas, pasivas, de fomento de la formalización y de oferta y demanda. Políticas de protección social para abordar la vulnerabilidad de la fuerza laboral y los problemas estructurales de pobreza y desigualdad. Y políticas de educación y formación técnico profesional para preparar a las personas para el mundo del trabajo del siglo XXI. Estas políticas necesitan contar con un enfoque de género para fomentar la autonomía económica de las mujeres y reconocer las especificidades de los distintos territorios y poblaciones, en particular las economías propias y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El éxito de esta estrategia requiere el fortalecimiento de las capacidades técnicas, operativas, institucionales y políticas de los estados, así como acuerdos amplios que sustenten la construcción de una estrategia de desarrollo de largo plazo adecuadas a las necesidades de la región. Luego de estos excelentes videos, muy informativos y muy didácticos, vamos a proceder a intervenciones de autores del libro y posteriormente vamos a tener especialistas y autoridades de la región que van a comentar también un poco sobre eso. En primer lugar, voy a hacer un primer anuncio que agradecer a las 58 personas que están conectadas y están siguiendo este evento online. Y segundo, agradecer a todos aquellos que puedan responder la encuesta que se están circulando sobre qué les parece el evento, cuánto ha contribuido y cómo esa información es muy útil para nosotros, para primero pasársela a la Fundación Ford que contribuyó a la elaboración de este proceso, pero también para el desarrollo interno de nuestras actividades. Entonces, dicho eso, la primera persona que va a acompañarnos acá y que va a participar va a ser Lucía Escura, de la Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género. Gracias, Ramón. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para la División de Asuntos de Género participar en este evento paralelo y poder contarles y conversar con ustedes de la experiencia que ha sido el trabajo en el marco de este proyecto interdivisional, pero también de la propuesta que acompaña nuestro órgano subsidiario, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y del Caribe, y la propuesta de Sociedad del Cuidado que va tan en línea con todo lo que escuchábamos en estos materiales audiovisuales. Creo que está ahí cargada la presentación. Traje solamente cuatro láminas para poder compartir algunas cuestiones bien amarradas a la propuesta de organización del panel que tenía que ver justamente con cuáles son los principales desafíos para la inclusión social. Y como lo decía el último video, claramente existe una barrera bien importante para las mujeres que tiene que ver con uno de estos cuatro nudos estructurales que ya hace casi diez años la CEPAL, junto a los gobiernos de la región, diagnosticó, identificó en el marco de la conferencia regional y que son los nuevos estructurales de la desigualdad de género. Ahí va, y voy en el segundo. Y que efectivamente tienen que ver con la división sexual del trabajo. Cómo nos organizamos en nuestras sociedades y cómo América Latina, nuestros países, no han superado esta división sexual del trabajo, donde tradicionalmente las mujeres se han ocupado del trabajo no remunerado de los cuidados y los hombres se han volcado a los trabajos de mercado. Y ustedes verán en el artículo que forma parte del documento que ahí hay documentación estadística respecto a esta situación de exclusión de las mujeres. Yo escuchaba en el primer video, que fue hecho por nosotras mismas, esto de que nos quedó una frase ahí, las mujeres tienen un problema para, y quiero como hacer una fe de rata a nuestra propia producción, las mujeres no tienen un problema para, la organización social, digamos, y el mercado laboral tiene un problema para, integrar y efectivamente reconocer las diferencias y los obstáculos diferenciados entre hombres y mujeres, y por supuesto entre los otros marcadores de discriminación, pero claramente entendiendo que las mujeres, y esto también es parte de los análisis que históricamente ha hecho la CEPAL, en todos los grupos, en los distintos aspectos en que las veamos, las mujeres jóvenes, las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, sistemáticamente encuentran barreras diferenciadas a sus compañeros hombres en situaciones similares de este tipo de miradas o de enfoques sobre las que nos querramos posicionar en términos de interseccionalidad. Entonces claramente la división sexual del trabajo afecta y entorpece las posibilidades de inclusión laboral para las mujeres, siendo este, y me voy un poco al tercer eje, no solamente un problema en términos de la autonomía económica de las mujeres, sino también de las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de cohesión social, tal como lo planteaba el material. La propuesta, como les decía, que surge entre la CEPAL, el conjunto del sistema de Naciones Unidas, por supuesto, aportando, y el foro intergubernamental de la Conferencia Regional sobre la Mujer, habla de mirar o avanzar hacia la sociedad del cuidado, que tiene estos elementos nuevos, no porque sean nuevos para la organización social, sino tal vez nuevos en el plano de una política pública mirada desde la ecodependencia, la interdependencia y la corresponsabilidad, como elementos claves para alcanzar este paradigma, este horizonte de la sociedad del cuidado, en donde, entre otras cosas, el planteo es que el cuidado surge como una necesidad, y el libro también lo documenta a través de las transformaciones demográficas que la región está viviendo en distintos niveles, distintos grupos de países en nuestra región, pero claramente avanzando hacia un envejecimiento poblacional, hacia una característica que tiene que ver con el sistemático empobrecimiento de las generaciones más jóvenes, de nuestros niños, a las mayores prevalencias de la discapacidad en los sectores con menos posibilidades de ingresos, en fin, una serie de factores que agudizan la noción esta de cuidado como necesidad. Cuidado como trabajo, no solamente trabajo no remunerado, como decíamos, principalmente ejercido por las mujeres, sino el trabajo que se ejerce para el mercado, donde ustedes van a ver en el artículo del libro, tanto los sectores de la educación como de la salud, por ejemplo, donde hay importantes subsectores que atienden temas de cuidado, están claramente feminizados, por supuesto en los sectores y en los salarios más bajos de la escala, pero con gran presencia de mujeres. Y por otro lado, el trabajo doméstico remunerado, que es un gran componente, digamos, del trabajo de cuidados, o que en nuestra región, y sobre todo en algunos países, emplea a casi una de cada cinco mujeres en el mercado, donde entonces claramente hay que poner una atención especial. Y no por último menos importante, cuidado como derecho en esta noción que desde hace algunos años los países están trayendo al debate regional. ¿Cuál es la propuesta? Y para no extenderme y dejarles la invitación para que lo exploren a profundidad en el documento que está en el libro, pero también en los que, como les digo, surgen de la conferencia regional sobre la mujer. ¿Cuáles son así los criterios orientadores para avanzar hacia esta sociedad de cuidado en el marco de un nuevo estilo de desarrollo, un paradigma, un horizonte, pero con políticas y sistemas de cuidado sumamente concretos y muy en consonancia, por ejemplo, con lo que escuchábamos hoy en la mañana en términos de la presentación del documento de oposición de esta conferencia? Políticas con una aspiración universal, por supuesto, con progresividad, entendiendo que efectivamente nuestros países tienen recursos limitados y que habrá que priorizar determinadas poblaciones, situaciones de urgencia, pero claramente donde el horizonte de la universalidad sea un criterio orientador de la política pública. La intersectorialidad o la interinstitucionalidad o la coordinación interinstitucional que planteaba hoy la ministra Javiera Toro. Creo que ella lo dijo en su presentación inicial con una nitidez muy clara. No hay posibilidad de una mirada a la política pública que atienda los desafíos sociales, de trabajo, de igualdad de género, sin una renovada mirada de los sectores que componen la política pública y una coordinación interinstitucional. Una corresponsabilidad que no solamente implica los actores o las instituciones del diamante del bienestar, como ya lo dijo Gosta Spinandersen, y también las economistas feministas, cuando lo toman y lo transforman en el diamante del cuidado, entendiendo que tiene que haber provisión por parte no solo de las familias, que han sido el principal proveedor hasta ahora de los cuidados, sino también del Estado, el mercado, el sector privado en sus distintas formas, y las comunidades, que también en muchos países de nuestra región son actoras principales en la provisión de cuidados para niños, adultos mayores, mismo en Chile estuvimos trabajando justamente en ver cómo las comunidades, muchas veces, sobre todo en el caso de los adultos mayores en Chile, toman este cuidado, este tiempo de estar con las personas adultas mayores y atender sus necesidades. Y, bueno, la interseccionalidad, perdón, y la territorialización de las políticas, claramente, bueno, y esto creo que queda sumamente explicitado en lo que decía justamente el segundo material audiovisual, y por último, y de vuelta, no menos importante, sumamente importante, la sostenibilidad financiera de estas políticas y de estas... Dos minutos, ahí voy, perfecto. Ah, estamos, pero maravillosos. La sostenibilidad financiera respecto a esto. Y para ello, y para cerrar mis dos minutos, voy a tomar uno de los ejes que también nos planteaba la propuesta de este evento, que tenía que ver con cuáles son las oportunidades que se abren. Y claramente, la CEPAL ha trabajado en los últimos años en ver cuánto la economía del cuidado, el formalizar, el llevar hacia relaciones laborales lo que hoy se hace en el marco de los hogares sin remuneración y coartando las posibilidades de autonomía de las mujeres, cuánto de esto efectivamente no termina configurando un círculo virtuoso para el crecimiento, para el desarrollo, para los propios ingresos fiscales. Tenemos cifras para México, ahora se están haciendo para Perú, tenemos otras para Chile, para Uruguay, respecto a cómo movilizar ciertos recursos que hoy están en el ámbito de lo no remunerado, de la carga de los hogares, de la carga hacia principalmente las mujeres, y volcarlo a un espacio de generación de trabajo decente, generación de empleo, que efectivamente pueda redundar no solamente en las posibilidades de inserción, de inclusión laboral de las mujeres, sino también del bienestar de las poblaciones que necesitan efectivamente más agudamente de cuidados. Cierro solamente con la idea de que, si bien las políticas pueden estar dirigidas a estas poblaciones o a estos públicos, que efectivamente en algún momento del ciclo de la vida requieren mayores cuidados, todas las personas, y nosotros aquí, necesitamos claramente de trabajo de cuidados para todas las circunstancias de la vida. Probablemente muchos de nosotros tuvimos la ropa lavada, planchada, y el café en la mañana preparado, o lo preparamos, pero probablemente porque alguien hizo la compra del café. Entonces, mirar el cuidado no solamente en esta dinámica de urgencia o alta demanda, sino también en que esta sociedad del cuidado lo que nos hace es reflexionar sobre la necesidad del cuidado que tenemos todas las personas, en algunos momentos, en mayor medida, en los distintos espacios e instancias del ciclo de la vida. Gracias. Muchas gracias, Lucía, sobre todo por la velocidad que tomaste al final para cerrar todo muy bien y mantenernos entre los diez minutos. El moderador no avisó que eran diez minutos, pero bueno, ahora los demás saben que tenemos diez minutos para eso. A continuación, Fabiana del Popolo, Jefe del Área de Demografía e Información de la Población del Celal, aquí de la División de Población de la CEPAD. Fabiana. Bueno, muchas gracias, Ramón. Muy buenos días a todas y todos. Un saludo al señor Viceministro de Inclusión Económica del Ecuador y a todos quienes nos acompañan aquí presencial y virtualmente. Bien, me toca a mí comentar sobre los capítulos de pueblos indígenas y afrodescendientes y contarles que estos dos capítulos se nutren de dos publicaciones que también elaboramos en el marco de este proyecto. La publicación, de hecho, de poblaciones afrodescendientes estuvo a cargo de desarrollo social, la de pueblos indígenas a cargo de Celade, y que también se desarrollaron en el marco de este proyecto con la Fundación Ford, y a su vez contarles que ambos documentos se nutren de valiosos aportes realizados por especialistas indígenas y afrodescendientes. Es decir, en nuestros estudios en CEPAL hemos ido incorporando esta práctica de elaborar nuestros estudios con las propias voces, digamos, indígenas y afrodescendientes. ¿Y por qué consideramos que era importante incluir en el libro estos dos grupos en particular? Primero, por lo que ya muy bien dijera Daniela, el legado, digamos, de conquista y colonización que ubica, digamos, a pueblos indígenas y afrodescendientes entre los estratos más desfavorecidos, es algo que sabemos que se consolida durante la creación de los estados, que forma parte de los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social, y que por tanto podríamos decir que la deuda histórica que tenemos con estos pueblos estamos lejos de haberla saldado. En segundo lugar, porque precisamente por la tenaz resistencia y lucha de los movimientos indígenas y afrodescendientes, hoy tenemos estándares que son obligatorios para los estados, estándares de derechos individuales y colectivos, y toda una serie de compromisos internacionales. Entre ellas también quisiera mencionar que tanto la estrategia de desarrollo social como efectivamente la conferencia de la mujer, y en particular el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, incluyen, de hecho el consenso de Montevideo tiene un capítulo específico para pueblos indígenas y otro para afrodescendientes, con medidas prioritarias tendientes a garantizar sus derechos, y aprovecho hacer un aviso que este año estamos conmemorando el décimo aniversario del consenso de Montevideo, y vamos a llevar a cabo esta conmemoración el 14 y el 15 de noviembre aquí en esta misma casa. Por tanto ahí tenemos muchos desafíos y muchos compromisos jurídicos y también morales y éticos para garantizar en particular los derechos de estos grupos en el ámbito laboral, y quizá hoy no es casualidad que una de las herramientas principales del Convenio 169 que emerge precisamente de la Organización Internacional del Trabajo. Y en tercer lugar, las razones podrían ser muchas, pero digamos que quise mencionar algunas, no estamos hablando de una minoría poblacional, o sea, el seguir hablando de minorías es un error y es algo que tenemos ya que exterminar en nuestra región, porque estamos hablando nada más ni nada menos que un tercio de la población de la región. O sea, nuestras cifras al 2022 estiman 58,5 millones de personas indígenas, esto es un 10,4% del total regional, y 153,3 millones de personas afrodescendientes, un 23,3%. O sea, en conjunto estamos hablando de casi un 34%, lo que nos lleva a pensar que uno de cada tres trabajadores y trabajadoras o es indígena o es afrodescendiente. Y junto con eso también hay que reconocer que todo el desarrollo de nuestros países también se los debemos a los pueblos indígenas y afrodescendientes, pese a esta invisibilización y que por tanto allí hay mucho también que recuperar en términos de los valiosos aportes que todavía pueden seguir haciendo en nuestros países. Quisiera también resaltar por qué dividimos, decidimos dividir un capítulo y un libro, ¿no es cierto?, para pueblos indígenas y otro para afrodescendientes, y es que si bien comparten estos denominadores comunes de racismo sistémico, de discriminación estructural, tienen sus propias especificidades, y son especificidades tanto demográficas, territoriales, socioculturales, como incluso políticas. Y entonces quisimos también resaltar en el libro dichas especificidades con un capítulo para cada grupo. En ese sentido, en el caso de las poblaciones afrodescendientes, el libro da cuenta de las distintas formas de racismo, discriminaciones, prejuicios y estereotipos, en donde sin duda el color de la piel es un marcador y está demostrado que es un marcador para la determinación de estos estereotipos que obstaculizan la inclusión laboral. Esto se expresa, por supuesto, en los distintos indicadores que se trabajan en materia de acceso y calidad del empleo. Y algo que es bien característico, mejor dicho recurrente, con los datos que disponemos, es que las poblaciones afrodescendientes en particular exhiben las mayores tasas de desocupación y una presencia muy alta en empleos de baja productividad, que implica menores ingresos y menor acceso a la seguridad social. Por supuesto, también vemos esta intersección con el género, con el ciclo de vida, y por ejemplo, es muy elocuente el indicador sobre ingresos laborales, donde vemos que aún controlando el nivel educativo, las mujeres afrodescendientes son las que menos ganan, en conjunto con las mujeres indígenas, e incluso que las brechas salariales aumentan con el nivel educativo. Entonces, eso es algo bien importante resaltar. El capítulo señala una serie de riesgos y desafíos en el contexto del futuro del trabajo, sobre las nuevas competencias demandadas en el mercado laboral y las brechas educativas que aumentan la exclusión laboral de la población afrodescendiente. También habla sobre los empleos de plataformas que amenazan con reproducir y amplificar estas desigualdades estructurales que afectan en particular a la población afrodescendiente. Y entre las recomendaciones de política se incluye, en primer lugar, contar con más y mejores datos desagregados, porque una de las principales limitaciones que tuvimos para este capítulo fue el tema de los datos, según condición étnico-racial. Implementar políticas de acción afirmativa, es decir, no basta con políticas universales. El ejemplo más ilustrativo en la región es el Uruguay, que es uno de los países, claro, con mejores indicadores, pero donde las brechas relativas son las más altas de la región en desmedro de la población afro-uruguaya. Y, por supuesto, fortalecer los sistemas productivos de los distintos territorios y la creación de empleos de calidad, y los sistemas de protección social para abordar los nuevos desafíos de informalidad y las carencias en otras áreas del bienestar. En el caso de los pueblos indígenas, como rasgo distintivo, señalaría que los indicadores convencionales sobre las trayectorias laborales nos muestran que éstas se inician a edades más tempranas y que también se extienden hasta edades más avanzadas. Por lo tanto, aquí no hay un tema de acceso al trabajo, sino más bien las inequidades interétnicas están en las condiciones en que se accede y en la permanencia en el mundo laboral, que suelen ser más precarizadas, relegando a los trabajadores y trabajadoras indígenas a una posición de gran vulnerabilidad, con bajos ingresos, desprovistos de protección social y sin acceso a derechos laborales. También aquí brindamos una serie de recomendaciones al respecto, pero sin embargo quisiera resaltar el énfasis que se pone en el capítulo de pueblos indígenas, dos minutos, y que tiene que ver con que todo esfuerzo, digamos que el énfasis está puesto en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en el sentido de que todo esfuerzo de recuperación económica tiene que inscribirse en el derecho a la autodeterminación y que la base material para la autodeterminación está dada en la garantía de los derechos territoriales, ya que los planes de vida de los pueblos indígenas dependen de políticas normativas e instituciones que permitan que ejerzan el control sobre los territorios de posesión histórica. En ese sentido la sección aborda el tema de las economías propias de los pueblos indígenas en donde se trata de asegurar el buen convivir de todos los seres que comparten los territorios indígenas, no solo los seres humanos, recordemos que las cosmovisiones indígenas no son antropocéntricas sino biocéntricas y ecocéntricas, y bueno, no voy a entrar ahora a profundizar, pero sí decir que las economías propias solamente hacen referencia a que extienden su influencia incluso más allá de sus jurisdicciones a través de mecanismos de intercambio, cooperación y reciprocidad que no sea con otras comunidades indígenas si fuera con comunidades afrodescendientes y otras, y que por tanto si no garantizamos, digamos, estos derechos territoriales para el sostenimiento de los sistemas productivos de las comunidades indígenas no vamos a poder avanzar hasta hacia transformación de la que estamos hablando. Creemos que este es un documento semilla, son muy pocos los trabajos que abordan el tema de las economías propias de pueblos indígenas y afrodescendientes, sobre todo en el ámbito de la CEPAL, por eso es que creemos que es un documento semilla, y que lo que esperamos, digamos, es que el documento abra mayores debates entre los gobiernos y los pueblos indígenas sobre este tema de las economías, que se puedan negociar, profundizar en estos espacios de diálogos los alcances y contenidos de estas economías. Nosotros hacemos una descripción bastante detallada de algunas, pero estamos hablando de más de 800 pueblos indígenas en la región, por tanto hay mucho que analizar y explorar. Y, entre otros aspectos, motivamos a la interrelación de las economías propias con las agendas de mitigación del efecto del cambio climático, incluidos los lineamientos para la participación en el mercado de carbono, y también la identificación de dimensiones clave de las economías propias en las políticas y susceptibles de ser incorporadas a instrumentos de medición, es decir, cómo generamos nuevos datos para poder medir estas economías y el aporte que hacen estas economías. Y en ese sentido, bueno, desde CEPAL seguiremos apoyando en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiana. Y ahora, a continuación, queda Mariana Huepe, oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social y que fue coordinadora, en buena parte, responsable del libro. Así que, por favor, Mariana. Hola. Buenas tardes a todas y todos. Buenos días, dependiendo de dónde están conectados. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. En particular, muchas gracias al Viceministro de Inclusión Económica y Social de Ecuador por estar con nosotros esta tarde. Yo me voy a enfocar en las conclusiones del documento, en particular en los lineamientos y recomendaciones de política pública que emergen de esta reflexión en torno a la importancia de la inclusión laboral en el contexto del futuro del trabajo. Las transformaciones asociadas al futuro del trabajo no solo están ocurriendo ya en el presente, sino que van a exacerbarse en el futuro a un ritmo acelerado. Y en este contexto es indispensable abordar las desigualtades que caracterizan los mercados laborales, no solo porque estas corren el riesgo de exacerbarse, si no se implementan medidas específicas para enfrentarlas en el presente, sino que también porque son un obstáculo para aprovechar las distintas oportunidades asociadas al futuro del trabajo y para mitigar sus consecuencias o riesgos potenciales. En conclusión, en concreto, las desigualdades que caracterizan los mercados laborales hoy son un obstáculo en el camino hacia un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible para la región. De esta manera, la inclusión laboral, fomentar la inclusión laboral de las personas, no solo un imperativo ético, sino que es una necesidad y una condición necesaria para que la región avance en su camino hacia el desarrollo. Para fomentar la inclusión laboral de las personas, es decir, para fomentar la inserción de las personas al mercado laboral en condiciones de trabajo decente que asegure un ingreso adecuado para vivir una vida digna y derechos laborales, se requiere una estrategia integrada que aborde cuatro frentes. Primero, se requieren políticas de protección social y políticas educativas para asegurar que las personas cuenten con las condiciones materiales y las condiciones de cuidado para desempeñarse adecuadamente en el mercado laboral. Finalmente, los trabajadores no son solo trabajadores, sino que son personas con necesidades concretas y esas necesidades concretas impactan en su desempeño en el mercado laboral. Y aquí, por trabajadores, no me refiero solo a las personas que están trabajando, sino también a las personas desocupadas que están en búsqueda de empleo. Entre las competencias que se requieren desarrollar en el contexto del futuro del trabajo, se refieren aquellas que serán demandadas en el contexto de la transición justa hacia modelos de desarrollo más sostenibles en términos medioambientales, aquellas relacionadas con las demandas en el contexto de la cuarta revolución tecnológica, entre ellas competencias digitales, competencias cognitivas complejas, y competencias socioemocionales, que son las que serán más difíciles de automatizar en el contexto del futuro del trabajo, como el liderazgo, capacidad de cooperación, pensamiento creativo, entre otras. Además, competencias relacionadas, como bien decía Lucía, con las tareas de cuidado, que se volverán cada vez más relevantes en un contexto de envejecimiento poblacional que está viviendo la población. Y además competencias socioemocionales relacionadas con la tolerancia, la apertura a la diversidad, la capacidad de participación política, muy relevantes en términos de la intensificación de la migración, y también de las debilidades políticas e institucionales que estamos viviendo hoy relacionadas con la polarización económica, o sea, política. Segundo, se requiere una institucionalidad laboral que asegure las condiciones de trabajo decentes, entre ellas salario mínimo, mecanismos de negociación colectiva y mecanismos de inspección laboral, es decir, políticas que rijan las relaciones entre aquellos que emplean y aquellos que se encuentran ocupados o ocupadas. Y tercero, siguiendo las palabras del secretario ejecutivo de la CEPAL, en el prólogo de este libro, no puede existir un mejor futuro para el mercado laboral, para los trabajadores, sino existe también un mejor futuro para la producción, para la economía nacionales de las distintas regiones. Son dos caras de una misma moneda. Entonces, se requieren políticas de desarrollo productivo que aborden el déficit estructural de empleo en condiciones de trabajo decentes en la región, es decir, políticas que incentiven el crecimiento económico, pero también que fomenten que este crecimiento económico vaya de la mano de la creación de más y mejores empleos. Y finalmente, en el centro de todo este esfuerzo, y de manera transversal, se requieren políticas laborales específicamente dirigidas a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Por un lado, políticas de apoyo a la oferta, como nivelación de estudio y capacitación técnico profesional para ocupados y desocupados. Políticas de apoyo a la demanda, como incentivos a la contratación y retención laboral, así como políticas de acción afirmativa, para asegurar la integración de personas que han sido históricamente discriminadas en nuestra región, y políticas de intermediación laboral para permitir el encuentro entre la demanda y la oferta de trabajo. Todo esto requiere una importante coordinación entre distintos sectores de política pública, pero también en distintos niveles de política pública, y, por lo tanto, se requieren instituciones fortalecidas y el liderazgo de los ministerios del trabajo en esta materia. Además, se requieren capacidades políticas para generar consensos entre actores de la academia, entre actores de la sociedad civil y entre actores políticos respecto a la importancia de la inclusión laboral, no sólo para generar un desarrollo social que sea inclusivo y sostenible, sino que también para el desarrollo económico de la economía de la región. Todos estos temas los pueden analizar con mayor profundidad en el libro. Tengo entendido que en el chat está el link ya del libro, y aquí también tenemos algunas copias en salas para la gente que nos está acompañando hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, a todas las autoras. Y en mi calidad de moderador me voy a tomar un minuto para hacer un comentario sobre una parte del libro que también, como bien Mariana comentaba, y que yo creo que es importante contextualizar, es que a estos grandes retos que acaban de hablar Lucía, Fabiana y Mariana, se suma todo lo que significa para la región la necesidad de adecuarse al cambio, el paradigma que significa la transformación, atender al cambio climático, la transformación energética, la transformación de las habilidades que se van a venir, pero no sólo eso, sino que lo tenemos que hacer en un contexto de muy bajo crecimiento en la última década de generación de empleo, un crecimiento del empleo del número de ocupados muy bajo, unos niveles de informalidad altísimos. Es decir, es un cuadro macroeconómico, laboral, social, político, muy, muy frágil, en el cual la región va a tener que adoptar cambios y transformaciones significativas. No le voy a quitar más espacio a los comentaristas que van a venir después, de hecho es la sección que viene ahorita. Así que la palabra la tiene Diego Monsalve, Viceministro de Inclusión Económica y Social del Ecuador, que nos acompaña aquí en sala. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Comentar una obra como esta no es materia fácil. Yo creo que sobre todo nace de aquí un reto y un desafío. Estaba apuntando muchas cosas y se vienen ideas y cruzan ideas, pero por sobre esas ideas hay ciertas verdades, ¿no? Las verdades que están y que ustedes han podido condensar en la obra. La inclusión laboral es haciendo el trabajo a la inclusión económica, así que van de la mano la una con la otra, sin lugar a dudas. Y yo estaba conversando con Daniela mientras veníamos acá, me parece, o con Andrés antes, de que... Existen rectorías, pero existen programas. Y si bien es cierto, la rectoría la tiene un Ministerio de Trabajo. Estoy seguro que la tiene en Ecuador y en todos los países de la región. La rectoría en estos ámbitos la tiene y la tendrá y la seguirá teniendo el Ministerio de Trabajo. Pero no es menos cierto que, por ejemplo, un Ministerio como los de Desarrollo Social, en el caso nuestro, un Ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene en la otra mano un grupo de especial cuidado, un grupo vulnerable, un grupo a que darle un tratamiento especial. Y también podemos generar políticas y podemos generar programas vendientes a la inclusión laboral, que tienen que ser coordinados y que tienen que ir de la mano con él, sin lugar a dudas, con el Ministerio de Trabajo. La inclusión laboral yo creo que nos brinda algo que algún doctrinario del derecho laboral, no puedo precisar del nombre, pero decía con mucha verdad, es el mejor esfuerzo, es el mejor camino para darle dignidad al ser humano. Ser humano encuentra parte de la realización en ese camino a su proyecto de vida con su trabajo, y con un trabajo que tiene que tener características, como aquella, como aquella de que tiene que ser un trabajo digno, y les voy a contar dentro de un minuto una anécdota que la semana pasada me contaron, y que demuestra que cuando se da un trabajo con las condiciones debidas, con el cumplimiento de la normativa, todos ganamos, este es un ganar-ganar. Un profesor, quizás conocido por ustedes de la Universidad de Jerusalén o de Tel Aviv, el profesor Harari, en una de sus obras dice que, en cuanto a los desafíos que tenemos en este ciclo en materia laboral, es el de que las personas, un grupo, un grupo, y muy probablemente, el grupo al que ustedes han hecho mención en el estudio, no generalizando, porque no podemos caer en las generalizaciones, pero él dice que el problema es que se van a sentir intrascendentes en la sociedad. Y eso es gravísimo, porque precisamente el trabajo en las condiciones que deben darse, da y lleva al camino absolutamente contrario, pues, a sentirle a la persona que sepa que es parte de la sociedad. Yo le escuchaba a Fabiana, y cuando hablaba del tema indígena, en Ecuador más o menos un 8% de la población es indígena, y fíjense ustedes cosas, perdónenme que mezcle ciertos temas que no son exclusivamente del ámbito laboral, pero van conectados. Hemos tenido nosotros un trabajo duro en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Los niveles de prevalencia más altos están, entre otras, en zonas indígenas. ¿Por qué? Porque lo que ustedes decían, ¿no? El inicio de la vida laboral en los sectores indígenas, en su parcela de terreno, o en su chacra, es muy a temprana edad. Pero esto es un tema que a mí me rayó la cabeza cuando lo escuché. Porque la mayoría de personas piensan de que en los espacios, en las comunidades indígenas, donde tienen su pedacito de tierra, donde tienen sus aves, donde tienen sus animales, donde tienen sus hortalizas, sus verduras, los niños están bien alimentados. Pero no, los niños están con desnutrición crónica ahí. ¿Por qué? Porque eso destinan para la venta. Y los niños los alimentan con pasta, fideo, pero están gordos. Y la impresión y la percepción es de que están bien nutridos. Pero están, además, trabajando los niños ahí. Dicho esto, les quiero comentar para referirme a unos temas del Ministerio de Competencia Nuestro. La semana pasada me comentaba un colega de que él tiene una persona que le cuida toda su vida, una señora que es del campo. Y me decía que tiene más de 100 años, que ventajosamente recibe su jubilación de 700 dólares mensuales. Y me cuenta, dice, ella trabajó para la tal persona, un alemán que vivió en el Ecuador. Y él le había afiliado. Fíjense cómo contaba como mérito. Es que él le había afiliado. Y como la señora era tejedora de sombreros de paja toquilla, trabajó 40 años de su vida haciendo eso, hoy tiene una jubilación bastante buena, ¿no? 700 dólares al mes. Que le permite que su familia, que le cuida, pues pueda darle calidad de vida. Calidad de vida. Estoy seguro que ustedes hicieron, y que está aquí de forma exhaustiva, tratado el tema de la juventud. Y voy a contarles de dos iniciativas que nosotros tenemos. La una se llama Impulso Violeta. ¿Qué pasa con Impulso Violeta? Con Impulso Violeta nosotros, ya me circunscribo específicamente al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que nos dedicamos y nuestro grupo de atención son personas que están en situación de pobreza y pobreza extrema. Hemos desarrollado capital semilla y, por ejemplo, si bien esta obra, ustedes aquí indican que ha sido con el apoyo de la Fundación Ford, por ejemplo, a nosotros nos ha ayudado la Fundación Hilton. Y con ellos hemos podido dar capital semilla a mujeres, a mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema. ¿Para qué? Para que la cadena de la inclusión económica, que obviamente empieza con la transferencia monetaria con el bono. Nosotros tenemos aproximadamente un millón doscientas mil personas a quienes se les entrega distintos bonos, entre bonos de desarrollo humano, o bonos por discapacidad, o bonos de personas adultas mayores, o bonos por homicidios. Es una cadena en la que a las personas que están recibiendo el bono también les ofrecemos la posibilidad de capacitarse. Se capacitan tanto para la empleabilidad como para el emprendimiento. Entonces, las personas que se capacitan para la empleabilidad están recibiendo precisamente técnicas de manejo de computación, distintos programas de escritura. Es opcional para quienes reciben el bono, pero nosotros obviamente tenemos campañas en las cuales fomentamos que reciban este tipo de capacitación. No todos quieren ser emprendedores, es lógico, y tenemos que respetar aquello. Pero también tenemos otra posibilidad. Las personas que quieren capacitarse para el emprendimiento. Por ejemplo, aquí entra lo que les acababa de decir, el impulso violeta, precisamente para mujeres cabezas de hogar. Para mujeres cabezas de hogar que están en esta situación de pobreza y pobreza extrema, a quienes además les hemos entregado capital semilla, a más de la capacitación vía Estado, vía gobierno y vía academia, vía sociedad civil, pero además les entregamos un capital semilla para que puedan iniciar su emprendimiento. He sido grato encontrarnos con personas que nos han dicho, ya salí del bono, ahora yo estoy empleando una o dos personas en mi emprendimiento. Esto es para el ámbito transferencias monetarias, impulso violeta, mujeres. Pero también tenemos nosotros un programa que se llama Impulso Empleo. ¿Por qué? Porque identificamos que jóvenes que están en la misma situación de pobreza y pobreza extrema, van o aplican para un trabajo y les dicen, ¿y qué experiencia tienes? Es uno de los grandes problemas. ¿Y qué experiencia tienes? Entonces, hemos podido sentar en la misma mesa a muchas empresas del sector privado, servimos de puente y estamos desarrollando ferias. De hecho, ahora regreso y tenemos una de las últimas ferias del año, de estas ferias de empleabilidad, en donde están distintas empresas, pero ya saben además que las personas, los jóvenes que están buscando empleo, no son personas que están capacitadas o que tienen una experiencia de X número de años, que muchas veces eso solicitan. Y de esa forma empiezan a incorporarse en el ámbito laboral. Les quería compartir estas dos experiencias que tenemos nosotros en el Ecuador, que nos ha ido muy bien. La una tiene aproximadamente dos años de impulso violeta e impulso empleo tiene aproximadamente un año. Y tenemos gratamente un número importante de jóvenes que están ya en este momento trabajando, que han podido dar este paso a la inclusión laboral. Y el Estado simplemente ha servido de puente entre estos dos sectores. Y más puedo decirles, les felicito y desde luego a tanto a Lucía, a Fabiana y a Mariana. Les agradezco porque todos estos aportes lo único que nos hacen es a nosotros darnos insumos para poder generar políticas públicas. Y son políticas que, como bien decían ustedes, tienen que ser de protección social de largo plazo y que tienen que trascender la temporalidad de un gobierno. Porque cuando una política pública queda instaurada, esa es la única esperanza que tenemos para que existan en el mediano y largo plazo verdaderos cambios y se puedan evidenciar verdaderos cambios en la sociedad. Así que, felicitaciones y muchísimas gracias. Muchísimas gracias al viceministro Monsalve por expresar su opinión y por compartir los casos exitosos que ha tenido políticas públicas recientemente en el Ecuador para precisamente ayudar a fomentar la inclusión, no solo de trabajo, sino resaltando la importancia de la inclusión financiera para promover actividades y en estos grupos que especialmente es vulnerable. A continuación, le toca la palabra a Pablo Morris, que es especialista en temas laborales y ha sido consultor de diversas divisiones de la CEPAL, incluyendo la División de Desarrollo Económico. Pablo. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias a las y los colegas de la CEPAL por esta invitación, al viceministro de Inclusión Económica y Social del Ecuador, a todas las personas que están acá presencialmente participando de esta conversación y también a quienes están conectados virtualmente. para una conversación, un diálogo que desde mi punto de vista se enmarca en la mejor tradición de la CEPAL como una casa y un punto de encuentro sobre temáticas de relevancia económica y social para el desarrollo inclusivo de América Latina y todos sus países. Así que gracias por poder contribuir a este diálogo. Traigo algunos comentarios, algunas reflexiones a propósito del libro, pero en primer lugar felicitar a todo el equipo que ha participado de este libro, de estas investigaciones, porque tiene tres méritos este trabajo. Primero, que pone en común, pone en diálogo, en una misma reflexión, las problemáticas de la inclusión, específicamente laboral, pero como una expresión clave de la inclusión social en términos generales, y los desafíos del futuro del trabajo. Esa es una primera contribución a partir de datos y de evidencia regional sobre estos temas. Y eso es importante porque significa ir más allá de solamente preocuparse por la inclusión laboral, digamos, inmediata en términos de políticas asistenciales o políticas de generación de empleos, digamos, de emergencia, e ir más allá hacia las reflexiones de fondo. Segundo mérito de este trabajo es que además hace un análisis en profundidad de las problemáticas de desigualdad que afectan a colectivos y a grupos específicos de la población que están sistemáticamente más excluidos. Mujeres, jóvenes, afrodescendientes, población indígena, y sin duda son las más significativas a nivel regional. Podríamos agregar otros grupos específicos, estoy pensando en el caso de Chile, personas en situación de discapacidad, que es un grupo cuantitativamente relevante también, y posiblemente otros grupos específicos también. Pero creo que hay acá un muy buen trabajo en términos de los desafíos específicos de inclusión de estos colectivos. Y en tercer lugar, en la parte de propuestas, también creo que hay algo muy importante que aporta el documento, digamos, el libro, que tiene que ver con la mirada integrada de las políticas que se requieren para favorecer la inclusión, entendiendo que no hay una sola política que por sí sola va a resolver los nudos, sino que se requiere una articulación, una visión sistémica, porque el problema es sistémico, y eso también tiene implicancia institucional. Entonces, eso es lo primero, unas felicitaciones para todo el equipo que participó de este libro. Mis comentarios y reflexiones son cinco. Tengo aquí unos apuntes, pero no voy a leer todo, sino que más bien las ideas fuerzas que quiero plantear. Primero me parece relevante entender la inclusión laboral como un proceso. La inclusión laboral como un proceso que por lo tanto es dinámico, que no se resuelve de una sola vez asegurando acceso al empleo, y el libro lo dice bien, que la inclusión tiene básicamente dos desafíos. Sortear barreras de entrada, o sea, facilitar el acceso al mercado laboral, pero luego también asegurar condiciones de trabajo en la línea del trabajo decente, ¿no es cierto?, que es un segundo nivel. Yo agregaría tal vez un tercer nivel en este proceso, un primer piso que es asegurar la entrada al empleo, al trabajo. Un segundo momento, digamos, o segundo piso, si lo queremos pensar en términos de escalones, que es asegurar condiciones de empleo protegido. Eso tiene que ver con los desafíos de formalización. Y en tercer lugar, como horizonte que no debe perderse nunca, el horizonte del trabajo decente de la OIT. Justamente antes de venir acá, venía de participar en un taller de la OIT, donde también estoy haciendo una asesoría, digamos una consultoría, que tiene que ver con las condiciones de trabajo decente del sector salmonero, que es un sector productivo específico. Pero digo, el trabajo decente en todos los niveles tiene que ser un horizonte que nos guíe. Entonces, lo primero, muy importante, la inclusión laboral es un proceso. ¿Ya? Un proceso y por lo tanto no se resuelve con una sola medida y no se resuelve solo bajando barreras de entrada al mercado laboral, sino que hay un proceso que debe ser acompañado, no perdiendo de vista el horizonte final que es el trabajo decente. Segunda reflexión. Yo creo que es importante, como paradigma de política pública, ir más allá del concepto de empleo y asumir derechamente, como horizonte de política pública, el concepto de trabajo. Esto puede parecer una diferencia no muy importante, pero es muy importante. De hecho, la OIT distingue ambos conceptos, ¿no es cierto? Trabajo es cualquier actividad que transforma insumos en bienes y servicios demandados socialmente. Empleo es aquel subconjunto de todos los trabajos que forman parte de una sociedad. El subconjunto de lo que, he dicho, digamos, burdamente, se tranza en el mercado laboral. Es lo que se compra y se vende. Lo que recibe es retribución monetaria a cambio. Y llevamos muchas décadas acostumbrados a pensar en las políticas de empleo, que por supuesto es el piso. O sea, obviamente, sobre todo ahora, venimos saliendo de una crisis importante con el COVID. En Chile, en nuestro país, eso significó destruir la destrucción de dos millones de empleos. Entonces, obviamente, hay una urgencia social de recuperar el empleo. Pero hay que ir más allá. Y esto creo que tiene relación con temas que son abordados en el libro y que Fabiana, Lucía y Mariana los mencionaron de alguna manera, que tiene que ver con integrar aquellos trabajos, todo ese ámbito de trabajos que están socialmente invisibilizados. Trabajo de cuidado, por supuesto. Trabajo doméstico. Y podríamos poner otros ejemplos. Estoy pensando en el ámbito de la cultura, por ejemplo, el trabajo de las y los trabajadores de la cultura. Me está tocando colaborar ahí con algunos temas justamente de trabajo de centro en el sector cultural, que también es un trabajo socialmente invisibilizado. Entonces, hay un conjunto de trabajos que no tienen la retribución monetaria, pero que debieran ser integrados como objeto de política pública integral. Entonces, ampliar el concepto de trabajo, pensar que el objetivo social es el trabajo, el empleo es una parte de eso, ¿no es cierto?, pero hay que ampliar el ámbito de lo que se quiere cubrir con la política pública. Y eso mismo también tiene implicancias sobre el trabajo decente, este horizonte que tenemos, entender el trabajo decente como un concepto multidimensional. La OIT lo define claramente en sus cuatro dimensiones, el respeto de derechos fundamentales, espacios de diálogo colectivo, protección de salud y seguridad, etc. Pero tal vez hay que pensarlo todavía más amplio, el trabajo decente, además de los mínimos que están definidos internacionalmente, pero vincularlo, por ejemplo, con las posibilidades de que el trabajo sea un medio para desarrollo de competencias, que era algo que mencionaban también y que está también en el libro. El trabajo como un espacio que dialoga con las oportunidades de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. El trabajo como un vehículo para el bienestar, para la calidad de vida, y eso se relaciona con salud, seguridad, pero más allá de eso también, las temáticas de salud mental, por ejemplo, que son muy relevantes, y eso se vincula con la agenda de desarrollo humano. Y el trabajo también como una actividad que tiene impactos, impactos sobre el entorno, por lo tanto la preocupación por la sustentabilidad, o la sostenibilidad como también se le llama. El trabajo como una actividad que genera impactos en las comunidades, impactos sociales, y que también genera impactos sobre el medio ambiente, y ahí vinculamos con el tema del cambio climático. Entonces, segunda reflexión, el libro es una excelente base, un excelente insumo para ampliar la mirada y mirar las múltiples dimensiones del trabajo, y específicamente el trabajo decente. sobre cómo estos desafíos se ven afectados por las transformaciones, ¿no es cierto?, bueno, están las cuatro transformaciones que menciona el libro, globalización, cambio tecnológico, cambio demográfico, cambio climático, y tal vez si hacemos el zoom en el caso de Chile, que es el que tenemos más cercano, somos dueños de casa. Si nos ponemos a pensar en los últimos cinco años en Chile, y no es tan distinto tal vez a otros países del continente, resulta que Chile viene atravesando como cinco o seis crisis simultáneas, partiendo por la crisis social, crisis sanitaria, crisis económica, crisis del empleo, crisis político-institucional, y además una plataforma de transformaciones culturales. O sea, eso es Chile, pero estoy seguro que no es tan distinto de otros países de la región, de los demás países de la región, con distintos tiempos, distintas intensidades, pero es más o menos lo mismo. Entonces tenemos cambios globales, pero también tenemos cambios nacionales que nos llevan entonces a que la inclusión, estos desafíos permanentes de la inclusión laboral, además se ven desafiados, tensionados por todas estas contingencias que están ocurriendo en el mediano corto plazo en Chile. Entonces, otro elemento de reflexión es cómo, y esto lo voy a retomar en la última reflexión, en la quinta, voy en la tercera, es cómo le damos un esquema de gobernanza, de gobernabilidad adecuado a las políticas públicas de apoyo a la inclusión, considerando este entorno tan convulsionado. Cuarta reflexión, a propósito del libro, bueno, esta mirada integral, integrada de las políticas que se requieren para apoyar la inclusión laboral. Yo me quería detener en dos aspectos, porque aparece un detalle muy claro y muy concreto de las distintas políticas de distinto nivel, desde lo macro hasta lo micro. Pero quería rescatar dos aspectos. Primero, la importancia de una estrategia integrada con enfoque territorial. Creo que esa mirada es clave. entender las especificidades. Bueno, en el caso, cito Chile porque es lo que más conocemos, pero estoy seguro que en todos los países es parecido. Dentro del país, la verdad es que hay muchos países, muchas realidades, y la política pública tiene que ser sensible a esa diversidad. Entonces, rescatar la importancia del enfoque territorial. Eso es lo primero que quiero destacar. Lo segundo, específicamente sobre políticas de mercado laboral, la importancia de sistemas integrados que vinculan dispositivos de información, orientación, apoyo a la inserción laboral, certificación de competencias, formación, desarrollo productivo, etc. La importancia de un sistema integrado. Acá citar, solamente por citar un ejemplo, el ámbito de la, en Chile, las políticas de capacitación, están guiadas por el CENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y justamente el CENSE está en un proceso de movimiento hacia una mirada de sistema que articula distintas herramientas y componentes para apoyar la inserción laboral. Ya no un servicio enfocado solo a la capacitación, y que después tendrá como impacto el empleo, sino que más bien un sistema de herramientas e instrumentos que apoyan necesidades específicas de grupos específicos y territorios específicos. Creo que eso es algo, un referente interesante para mirar. Y lo último, y con esto termino, dos últimas cosas. Lo primero, estoy diciendo bien rápido para enseñarme al tiempo, lo primero sobre la importancia del apoyo a la formalización, que dentro de todo este conjunto de iniciativas de apoyo es clave. En el caso de Chile, digamos, a propósito justamente de un estudio que hace un tiempo realizamos para la CEPAL, la importancia de tener en cuenta distintos aspectos que inciden sobre la formalización, condiciones estructurales, por cierto, factores normativos, variables culturales y brechas de información, y la importancia de articular actores públicos y privados que no siempre están en diálogo entre sí. Por ejemplo, en Chile los servicios que están más orientados hacia políticas del trabajo, los servicios que apoyan a las micro y pequeñas empresas por el lado de economía, los servicios como equivalente al viceministerio de inclusión, que en el caso de Chile serían la subsecretaría de desarrollo, digamos, los servicios asociados al Ministerio de Desarrollo Social, los servicios sectoriales que atienden realidades particulares de los sectores, en fin, los servicios públicos orientados hacia la inclusión de género, en el caso de Chile el Ministerio de la Mujer, bueno, en otros países, etc. Y también la banca, etc. Es decir, la importancia de articular a las instituciones públicas y privadas que apoyan a la formalización. Y entendiendo además que gran parte de la formalización no es solamente un problema de personas naturales, sino que gran parte, de hecho en Chile, tiene que ver con trabajadores por cuenta propia que muchas veces son microemprendedores. Es decir, a la vez son personas naturales, pero a la vez son también empresas unipersonales. Entonces, ¿cómo se vincula entonces el apoyo a la formalización de empresas y el apoyo a la formalización de personas? Y lo último solamente sobre el trabajo de plataforma, que también es un tema sobre el cual hemos trabajado con la CEPAL. Ahí habría muchas cosas que decir, pero solamente quería relevar un aspecto. Es que el trabajo de plataformas digitales tiene una... Hay que considerar, digamos, condiciones estructurales objetivas de ese tipo de trabajo que generan vulnerabilidad, precariedad, inseguridad, desprotección, objetivamente, por las condiciones de trabajo. Pero eso también va acompañado de algo que yo creo que es interesante explorar más que tiene también que ver con cambios culturales en la subjetividad de quienes trabajan en plataformas. No todos, no todas. Pero hay por lo menos un grupo, difícil de cuantificarnos, pero hay un grupo que cualitativamente uno puede identificar, sobre todo de generaciones jóvenes, que curiosamente, digo curiosamente porque tal vez es contraintuitivo, pero valoran esa autonomía o ese trabajo por cuenta propia, esa idea de yo soy mi propio jefe, ¿no? Entonces, también ahí habría que poner atención dentro de los desafíos de inclusión laboral y de mayor protección social de estos grupos, de quienes trabajan en estos nuevos empleos, es cómo uno dialoga con esas nuevas subjetividades que a veces son, no sé si son complejas, pero plantean un desafío adicional, ¿no es cierto? Porque sabemos que es bueno, digamos, que sean trabajos más protegidos, pero eso a veces no dialoga de la mejor manera con esa ansia de autonomía y de independencia y de trabajo por cuenta propia que algunos grupos, digamos, parecieran valorar, ¿no? Entonces, bueno, eso... Gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ti, Pablo, por la presentación. Bueno, a continuación tocaría la palabra a un representante de la Fundación Ford, pero que no se pudo conectar, pero queremos aprovechar la oportunidad para agradecer todo el apoyo que brindó durante este tiempo y esperemos que siga de aquí en adelante nuevamente lo que podamos seguir haciendo para atender estos temas y otros temas vinculados que son importantes tanto para la región como para la Fundación Ford. Con esto, básicamente, estaríamos terminando por el día de hoy. Yo solamente quería, como soy de la División de Desarrollo Económico, nosotros normalmente somos los que damos las malas noticias. Solo quiero decir que estos retos que está enfrentando la región para la inclusión laboral se están dando en un contexto de bajo crecimiento, baja productividad y de salarios reales a la baja. O sea, es un cuadro donde no solo tenemos el reto de aquellos que están incluidos, que están dentro del mercado laboral, están en condiciones peores. Los que están fuera, sencillamente tenemos que hacer esfuerzos para equipararlos con aquellos. Sin embargo, como región, como país, como autoridades, tenemos el reto de ver cómo sacamos adelante políticas coherentes, inclusivas que interactúen entre sí para fomentar un mejor desempeño de las economías en la región, para facilitar un proceso de inclusión laboral que, obviamente, mientras la economía, la actividad económica va en deterioro, la productividad en deterioro, los salarios en deterioro, va a ser mucho más difícil poder hacerlo. Con esto quiero agradecer a las más de 80 personas que se conectaron, a los que están presentes en sala, y a todos los que hicieron posible este evento. Muchísimas gracias. 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 Gracias.